Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, ya regresando de trabajar y bueno pues que creen, venimos aquí, casi estamos a punto de entrar al pueblo de Kutzamala, de Pinzón y pues bueno, ya venimos de regreso, estamos completamente en vivo, Pancho por ahí si está transmitiendo pues una disculpa brother y este, pues bájenle todos a su página, estamos exactamente abajo de su, hasta lo más, este hasta el extremo, hacia la parte de abajo de la página, ustedes pueden conectarse estamos con la unidad móvil de altamirradio.com, voz y pasión de tierra caliente por supuesto y bueno, pues vengo aquí en carretera, yo sé que está un poco peligroso ir transmitiendo y ir manejando, pero pues bueno, no es, la unidad móvil es muy flexible y se puede manejar así es que, pues bueno, ya llegamos acá a Kutzamala, tierra de dos imperios, estamos este, estamos entrando de centro a sur, o sea que venimos prácticamente acá de la carretera de Toluca, Altamirano, y bueno, pues ahí está el letreo Kutzamala está Kutzamala, tierra de dos imperios, por acá dice la historia que estuvieron dos imperios no me sé muy bien la historia, pero bueno, entonces aquí está ahí el pueblo como lo pueden ver, vamos a hacer un pequeño recorrido por, este, por todo el pueblo de Kutzamala no todo el pueblo, nada más ahí por, por sus calles, por la avenida principal vayan así es, miren, pues aquí está la entrada de Kutzamala para todos aquellos que quieran que sean del municipio de Kutzamala, ahí al fondo está la casa ejidal y para acá, para este lado, para, este, de este lado, está Tamacuaro y, ahí está, ahí se alcanza a ver el letrero, es este, dice México Toluca, Zacapato Bejucos no, 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 Tamacuaro es del otro lado, o sea que hay una pequeña divisióncita y bueno, ahí está están los bomberos de Kutzamala ahí los voy a dejar con la vista, a ver si no me la hacen de todos porque, bueno, pues está medio peligrosón por aquí, pero bueno estamos completamente en vivo hoy es lunes de Tianguis, por cierto, está el Tianguis a lo grande ahí en este, en el Tianguis pueden encontrar pues desde comida, ropa, discos piratas todo lo que tenga que ver con la piratería ahí lo pueden encontrar en el Tianguis de Kutzamala y bueno, pues este, continuamos acá con la grabación se me quedan viendo algunas personas van a decir, este, está loco y déjenme mostrarles el boulevard de Kutzamala de Pinzón recién renovado todavía no llegamos, pero bueno recuerden que estamos totalmente en vivo a través del temirradio.com es como la una cincuenta y algo le calculo que no puedo ver el reloj ahorita con la unidad móvil no me lo permite hoy lunes ya híjole, que rápido se está pasando el tiempo estamos a 7, a 6 me parece a 6 de octubre y bueno, aquí están las palmitas que pusieron apenas en el boulevard, mire esta es la secundaria todos aquellos que fueron a la secundaria ahí está cómo la ven mis amigos entonces este es el boulevard ya vamos directo a Ciudad Altamirano Guerrero Gracias por ver el video.